Tu papi querido y yo vamos a hacer una transacción. Yo le voy a dar a Yolanda, él a cambio me va a dar a mí una lana. ¿Y por qué se volteó Ana? Digamos que siempre actuó por sus propios intereses, que nunca se volteó. ¿Sus intereses? Matar al centauro para vengar la muerte de su padre, quedarse con una lana y montar su propio cartel. Por lo visto no ha revisado tu árbol genealógico. Al único atención que mi papá permite vivir es a mí. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.